Música Ahí te dejo mi huella, en tus labios que ayer besé Ahí te quedan mis recuerdos, yo si te supe querer Así como me quisiste, igual como yo te amé Muy mal de amor me pagaste Muy mal de amor me pagaste Igual como yo te amé Al fin cogí otros caminos Y lejos por ti lloré Por ti me dieron las doce Y yo sin saber que hacer Perdí la noción del tiempo También mi poquita fe Música No lo hagas ya para que Ya no es lo mismo que antes Para que quieres volver Mucho sufrí por tu culpa De ti me desengañé De tanto ver tus desprecios De tanto ver tus desprecios Y al fin me desengañé Música Por ti cogí otros caminos Y lejos de ti lloré Por ti me dieron las doce Y yo sin saber que hacer Perdí la noción del tiempo, también mi poquita fe